Polquita Dulce Polquita Polquita Mi bella flor guaraní Tiene tu ritmo el hechizo del Simpar Tabureí Polquita Dulce Polquita De melodía tan bella Que fuiste al extranjero Cruzando tierras chaqueñas Como eres tan bonita Te cantan astres y estrellas Ya quieren cambiar tu nombre Te dicen litoraleña Así en silencio te hablaron Prometiéndote oro peles Un río con varios nombres Y dorados en estineles Tú que gustaste naranja De mandioca y tereré Te han visto pasar de noche Tú fuiste por Santa Fe Polquita Dulce Polquita Mi bella flor guaraní Tiene tu ritmo el hechizo del Simpar Tabureí ¡Gracias! 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 Gracias.